Los 6 mejores perfumes de cacharel para hombre Probé el Poseidon Gold, Eau de Toilette para hombre, y quedé impresionado con su fragancia duradera y masculina. El aroma de cítricos y maderas complementa perfectamente mi estilo de vida activo. Me encanta la presentación en un frasco elegante, y resistente de 150 ml que me permite llevarlo a cualquier lugar. Este perfume se ha convertido en mi favorito, y lo recomendaría a cualquier hombre que busque una fragancia fresca y duradera. Sin duda, es una excelente opción para aquellos que buscan un perfume que se adapte a sus necesidades. Me encanta el Gloria Vanderbilt Tenegrado 1 Eau de Toilette en pulverizador de perfumes para mujer. Su aroma es dulce y floral, perfecto para usarlo en cualquier ocasión. El envase de 100 ml dura mucho tiempo, y puedo llevarlo en mi bolso para refrescarme durante el día. Recibo muchos cumplidos sobre cómo vuelo cuando lo uso. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que busque un perfume femenino y duradero. Tuve la oportunidad de probar Scalpers de Club y quede gratamente sorprendido. Su fragancia aromática amaderada es perfecta para una noche elegante o una cena especial. El vaporizador hace que la aplicación sea sencilla y uniforme. El perfume duró todo el evento sin perder intensidad ni calidad. Definitivamente lo recomendaría como una excelente opción de fragancia para hombres que buscan una fragancia elegante y sofisticada. Además, el diseño del envase es elegante y discreto, perfecto para lucir en cualquier tocador. He estado utilizando Halloween Man X Eau de Toilette y realmente me ha impresionado. Su fragancia oriental Fouguere es muy sofisticada y masculina, lo que la hace perfecta para usar en ocasiones especiales, o para cuando quieras sentirte un poco más elegante en tu día a día. Además, el vaporizador permite una fácil aplicación, y la botella es elegante y suficientemente grande como para durar bastantes usos. En general, me encanta este perfume y lo recomiendo a cualquier hombre que busque una fragancia única y elegante. He estado buscando el perfume perfecto para el verano, y finalmente encontré el Gloria Vanderbilt Yardana con acento Grave New Yorket. Me encanta la fragancia, es fresca y floral, perfecta para los días soleados. La botella es hermosa y el pulverizador hace que sea fácil de aplicar. La duración es impresionante, ya que puedo oler la fragancia durante todo el día. Definitivamente recomiendo este perfume a cualquier mujer que busque un aroma fresco y duradero para el verano. Estoy muy encantada con este producto de Toast Love Me de Onyx, Eau de Parfum para Mujer. ¡Qué fragancia más deliciosa! Huele a una combinación de frutas y flores. Desde que lo compré, no he dejado de recibir elogios cada vez que lo uso. Además, este tamaño de 30 ml con vaporizador es perfecto para llevar en mi bolso, y dar una sola aplicación para refrescar mi fragancia durante el día. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier mujer que quiera sentirse fresca y deliciosa todo el día. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.